¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos en este martes 22 de marzo del 2016. Le presento la síntesis de Noticia al Momento. Carlos Enríquez Quincacancino, director de tránsito municipal de la ciudad de Tuxla Gutiérrez, Chiapas, declaró que las rutas de transporte mayormente multadas en el centro de la ciudad son la 18 y la 30, mismas que son sancionadas por exceso de velocidad de pasajeros y por no respetar las bahías de ascenso y descenso. En cuanto a las rutas que transitan fuera del centro de la ciudad en la periferia de la misma, Quincacancino informó que las rutas 51 y 91 resultan ser los transportes más denunciados y multados. En la capital existen 108 rutas disponibles para circular el pasaje urbano, Ninguna transita de manera clandestina y todas cumplen con los requisitos para poder desarrollar su trabajo sin ningún problema, dijo el director. Quincacino mencionó que en los últimos meses dentro del sistema de transportes se han suscitado irregularidades, mismas que son causadas por los taxistas que operan en la capital, convirtiéndose en transportes colectivos. Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, visitó el municipio de Cacahuatán que encabeza Carlos Enrique Álvarez, en donde manifestó que de trabajo en unidad y en equipo siempre entrega mejores resultados. Por ello señaló que desde el Congreso del Estado siempre será coadyuvante para gestionar mayores obras en este municipio, sobre todo obras que ayuden al bienestar de las familias. Ante madres y padres de familia de Cacahuatán, Ramírez Aguilar manifestó estar convencido que la mejor inversión es en la familia, sobre todo en los niños, toda vez que de su formación temprana dependerá que el día de mañana sean hombres íntegros y responsables en la sociedad. Para TVO, Noticia El Momento, Cuarto Poder, Dagoberto Zambrano. Al hacer entrega de reconocimientos y menciones honoríficas al personal de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en el Gobierno de la República mantienen el firme compromiso de recuperar la libertad y la tranquilidad de las familias mexicanas. Resaltó que la presencia y despliegue operativo de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional ha permitido ir recuperando la normalidad de la vida cotidiana de la sociedad, especialmente en aquellas regiones que estaban más afectadas por la violencia. Con acciones contundentes y operaciones precisas, han demostrado invariablemente la fortaleza y la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas. Afirmó que, sin importar lo delicado de sus misiones o los riesgos que estas conllevan, los soldados de tierra, mar y aire siempre han dado un paso al frente cuando se trata de proteger y auxiliar a los mexicanos. El gobernador Manuel Velasco Cuello, junto al senador de la República, Zoé Robledo Aaburto, puso en marcha la campaña Playas Limpias en Puerto Arista, considerado como el destino de playa más visitado de Chiapas, además de ser Santuario Nacional de la Tortuga Marina. Asimismo, Velasco Cuello reconoció a las brigadas conformadas por estudiantes, empresarios y ciudadanos que de manera voluntaria participan en esta iniciativa, que, agregó, además de los beneficios ambientales, también permite atraer turismo y generar una mayor derrama económica. Luego de precisar que adicionalmente esta campaña contempla acciones de reciclaje, difusión en hoteles y restaurantes, así como capacitación a comercios, el gobernador informó que el año pasado se lograron reunir 20 toneladas de residuos, por lo que en esta ocasión se duplicará el número de brigadistas. Por su parte, el senador Zoé Robledo aseguró que este año la campaña Playas Limpias se ha fijado la meta de recolectar durante este periodo vacacional de Semana Santa un total de 50 toneladas de residuos para evitar que lleguen al mar. Para conocer más información puede ingresar a nuestra página web www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. En las redes sociales le invitamos a que nos siga en Twitter, Facebook, Instagram o Periscope, Cuarto Poder MX, nuestra cuenta oficial. Que tenga un excelente martes.